La ciencia, sus logros, sus centros de investigación, es el camino directo a la prosperidad de la sociedad. ¿Qué es la investigación? Íbamos a pasos muy, muy lentos que no nos permitían pensar en productos, por ejemplo. Creo que es esa necesidad absoluta que tiene el país de conectar la producción con la investigación, con la aplicación. Es conectar la ciencia con las necesidades del país. Colombia Científica es un programa del gobierno nacional que busca mejorar la calidad de la educación superior, fortaleciendo la investigación, la docencia y la internacionalización. Colombia Científica está dividido en dos componentes. El primero es ecosistema científico que busca principalmente articular el sector productivo con la academia y con instituciones internacionales de investigación o universidades. Uno de los beneficiarios de este componente es Biorreto 21-1550. Biorreto porque la investigación siempre es un reto. 21 viene del siglo XXI y 15-50 proviene de 50 son las plantas promisorias que durante nuestro proyecto tenemos que vislumbrar, recoger, tener y trabajar con ellas. Y 15 productos con base en estas plantas que van a ser útiles para el sector salud, para el sector cosmético y otros agropecuarios. Es un equipo muy grande de 150 personas que van a estar involucrados cuatro años trabajando en el proyecto. El beneficio que trae a la sociedad es poder fortalecer no solamente la parte científica, sino impulsar la industria a través del conocimiento que nosotros como científicos, como químicos, podemos aportar a la sociedad. Creo que nosotros seríamos la parte de poder tomar esa investigación y aplicarla a una industria y volver eso una necesidad para que el productor, la última parte de la cadena, tenga la seguridad de que puede entrar a sembrar, a producir, a extraer y a vender un aceite o un extracto a una empresa que ya tiene su comercialización. Este programa va a unir, bueno, la academia, donde están laboratorios, estudiantes, profesores, investigadores, va a unir la industria con su investigación y sus nuevos productos, pero lo más interesante también es el campo. Este Biorreto 2150 es la posibilidad que tenemos de sustituir los cultivos ilícitos. Es la posibilidad de que los campesinos puedan cultivar diferentes plantas que le representen un beneficio económico. Existen dos barreras para que la gente no pueda continuar con sus estudios de maestría y doctorado. Una barrera de lenguaje, ya sea en inglés o francés o en el idioma en el que se vaya a estudiar, y la otra es la parte económica. En un programa de maestría o doctorado puede estar costando entre 50 mil y 100 mil dólares. Pasaporte a la ciencia, pues la idea es que profesionales puedan hacer estudios de educación superior, ya sea maestría o doctorado, en cualquiera de las 500 universidades que están rankeadas en el ranking de Shanghai. Camilo Torres es uno de los beneficiarios de este componente, que una vez regrese a Colombia nos ayudará no solo a fortalecer la investigación, sino promover la competitividad y productividad del país. En el doctorado pienso explorar la parte del nexus entre la producción de alimentos, la energía y el agua. El compromiso que nosotros tenemos al regresar a Colombia es por lo menos estar dos años y estar trabajando ya sea en una institución de educación superior o en alguna empresa donde se manejen los temas de innovación y desarrollo. Yo creo que es importante invertir en la investigación y en la innovación acá en Colombia, porque somos un país que está en vías de desarrollo. Nosotros realmente necesitamos programas como este, programas que sean con unas inversiones ya significativas, algo que nos permita entonces llegar a desarrollos reales. ¡Gracias!